hola muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en esta ocasión quiero mostrarles esto son unas bolsas miren este es su tamaño son unas bolsas de papel que me envió la tienda vivicraft ellos se comunicaron conmigo y me dijeron que si yo deseaba recibir algunos productos y pues yo encantada les dije que sí entre ellos yo escogí estas bolsas por ejemplo ésta vienen 25 bolsas y tengo 10 colores miren están muy muy bonitas yo les voy a dejar el link de esa tienda por aquí abajo así en la cajita de información por si ustedes quieren a verlas de ver el precio ver más más bolsas más opciones por ejemplo para las que realizamos bisutería pues si les gustaría entregarlas de una manera muy linda así las cositas que te van a que van a entregar pues yo creo que es una excelente opción eso es lo que yo ahorita voy a hacer en este tipo de bolsas yo voy a hacer esto voy a colocar alguna pulsera algún collarcito algún detallito porque lo que les quiero mostrar es un árbol yo tengo aquí un árbol de navidad de esos chiquititos aquí lo tengo miren y ahorita pues lo voy a estar decorando y quiero pues pedirles que se queden conmigo que me acompañen voy a estar utilizando este tipo de hojas es un ramito como éste pero yo lo fui cortando con mis pinzas de corte con las pinzas que utilizo para la bisutería pues lo voy a ir cortando aquí tengo también listón miren qué hermoso el color naranja tengo este listón con el que le voy a hacer unos moñitos a cada bolsita y qué más tengo por aquí pues una perforadora y nomás eso sería todo entonces pues las invito a que se queden conmigo a ver cómo voy a estar haciendo este arbolito al arbolito le fui abriendo perfectamente todas sus ramas bien bien abiertitas ahora lo que voy a hacer es ir cortando así cada ramita entonces las hojas las voy a tratar de hacer lo más para arriba posible así así la siguiente por ejemplo estas pues las llevo hacia arriba aquí yo ya las tengo todas cortadas ahora vamos a ponerlas en el arbolito lo que vamos a hacer es ir poniéndolas nada más así una a una vamos a hacer que este arbolito se vea muy muy otoñal miren se va viendo muy bonito déjenme les cuento un poquito por qué decidí hacer este tipo de arbolito así yo tomé este ejemplo de una de mis hermanas ella cuando es la cena de acción de gracias ella acostumbra dar un detallito en su en su reunión después de cenar el pavito de pues de dar algunas palabras cada invitado del motivo por el que se sienten agradecidos ese día pues ella acostumbra dar un detallito entonces a mí se me hizo muy bonito hacer algo así también yo dije bueno pues yo puedo hacer un arbolito y colgarle detalles de lo que yo hago por ejemplo si yo hago bisutería bueno pues yo voy a poner alguna pulsera algún par de aretitos en cada bolsita entonces es algo que se ve lindo y es muy bonito dar un detallito entonces voy a ponerlo en todo el arbolito por la parte de atrás por los lados por todos lados voy a poner esas hojitas así es como se ve ya con todas sus hojitas puestas por todos lados ahora acompáñenme a hacer las bolsitas y ¡Gracias! 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 Si yo veo que mi bolsa tiene el doblez para acá, entonces los dobleces los voy a hacer también para acá. Yo aquí tengo mi perforadora, voy a hacer dos orificios, así. Aquí yo tengo una tarjeta, entonces lo que hice fue nada más cortarla por la mitad y hacerle un orificio también así. Tomé un tramo de listón y lo voy colocando de esta manera. Aquí mismo voy a poner mi tarjeta, pero antes le voy a poner alguna dedicatoria. Con cariño, Mari. Así. Aquí hago un nudo y un moñito. Así. Así voy a ir haciendo una a una. Así. 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 lo que voy a hacer es irlas poniendo en el árbol en el orificio de mi lado izquierdo ahí voy a meter una ramita y queda listo vamos a poner otra por acá y vamos a poner una ramita y queda listo vamos a ir poniendo las todas y ahorita les muestro y ahí va quedando nuestro arbolito de regalos de bisutería se imaginan si ustedes lo hacen para la nochebuena este tipo de arbolito con las nochebuenas con bolsitas en color rojo o color verde o doradas a qué mujer no nos gusta recibir un detallito en navidad y más si es accesorios de bisutería a continuación voy a ponerle en la punta del arbolito un moño con este listón y así es como queda ese moño para ese moño yo nada más hice el nudo normal y luego pues el moño tradicional o el conocido como de agujeta y pues este es el pinito así queda con sus regalos de bisutería a mí me pareció muy lindo no sé ustedes déjenme saber en comentarios este pinito es una excelente excelente opción como para dar un detallito en su cena de acción de gracias o también en la cena de nochebuena bueno chicas chicos pues esto es todo por el vídeo de hoy espero y les haya gustado y les sea de utilidad gracias por ver